Hay una comisión que está trabajando en ello en casa por el maestro Don Arro para escuchar a los directivos en relación a lo que señalan los padres de familia y bueno, tomar ahí una decisión, ¿verdad? ¿Cuántos directivos están en los estados? Trece, trece en especial, ¿verdad? Pero ninguno en especial tenemos interés en él. Queremos escuchar todas las partes, ¿verdad? A ver qué es lo que está sucediendo y qué fue lo que sucedió.